He pensado que mañana será tarde Para recuperar eso que muchos le llaman amor No me vengas a pedir que te perdone Que nunca más serás un obstáculo para esta relación No me vengas a llorar que ya no puedo Seguir contigo Esta es la realidad No me vengas a llorar que ya no puedo Seguir contigo Esta es la realidad A veces tengo ganas de refugiarme en un sitio donde no puedas hallarme Pero no soy cobarde Calmo las ganas de discutir y así todo se queda en nada Todo se queda en nada No me vengas a llorar que ya no puedo No, no, no Seguir contigo Esta es la realidad Tienes tenerme a tu manera que yo haga lo que tú quieras No te equivoques Todos los días no son lunes O si te confundiste Soy libre Como las aves al poder volar Como los pesas nadando en el agua Voy a disfrutar Soy libre Contigo ya no quiero estar Ni como amante ni como amigo O no No, 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 no Yo voy a disfrutar No, na, 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 na Na, 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 na Inteligencia colectiva Estamos rompiendo las 593 Estamos rompiendo la Debo un Danielito en la casa La D y la D La María El principal, marcando la diferencia El hueco music, esta salsa picante Yerzo, inmortal to music La máquina que domina la máquina Soy libre, ¿ya para qué? Soy libre, vamos a volver atrás Soy libre, olvidaré de una vez Soy libre, ¿qué me fingiste amar? Soy libre Ya se terminaron los besos y las caricias Eres vieja noticia, corazón de papel Por ahí andaban diciendo que Según tú me extrañabas Que me querías, que me amabas Pero eso era una completa Mentira, 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 mentirosa Salte de mi vida que no quiero estorbo Tú no eres compatible con mi signo capricornio No me interesa que en la noche tenga insomnio Vete por ahí y alejate, vete al demonio Ey, oh, ey, oh, ey, oh, ey Y ya no tengo nada pa' ti Se acabó tu tiempo, amor Y todo, 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 todo lo que te di Olvídate de mí Ya no hay más Y ya no tengo nada pa' ti Si un día te amé Si un día te amé Hoy tan solo siento Soy libre Soy libre Y ya no tengo nada pa' ti Y ya no tengo nada pa' ti Y ya no tengo nada pa' ti